Bien, pues ya estamos aquí de nuevo. Y ahora vamos a ver la segunda parte de Supracolor. Si no has visto la primera, te recomiendo que lo hagas. ¡Adelante! Bueno, pues vamos a empezar con el segundo video de Supracolor Maquillaje Base Crema. Bien, Supracolor tiene, como ya te dije, varias presentaciones. En esta sección vamos a tener en Articity todas las bases a nivel individual. Y aquí puedes estar viendo en este momento todo lo que hay en Supracolor. También vas a observar que tenemos algo muy especial, que es el Supracolor Clown. El Supracolor Clown es una base que es específicamente, como su nombre lo indica, para payasos. Aquí tenemos varios colores. Es el blanco, el augusto y el pink o rosa. ¿Qué es esto de augusto? Bien, es un payaso que específicamente tiene ese color. Es un payaso tradicional que usa ese tono en particular. Cuando un payaso se pone en esta base, se está interpretando el personaje del augusto. Y ya el payaso le da las diferentes variedades. Así es que aquí lo podemos ver. También vas a poder ver en esta sección el luminescente. El luminescente. ¿Qué es esto? Esto también es Supracolor. Pero el luminescente es un efecto muy especial. El luminescente es un maquillaje que de momento no lo ves. Pero cuando entra el efecto de la luz ultravioleta, sale a relucir este maquillaje. Esto se usa mucho en el efecto de teatro, porque de repente la escena puede estar muy iluminada y tú estás viendo al personaje con una caracterización específica. Apagan la luz, entra la luz ultravioleta y ves el nuevo personaje ahí mismo. Bueno, en esta sección de acá vamos a tener otros productos de Supracolor. Pero ahora en presentación de seis. Esta presentación de seis me fascina. ¿Por qué? Porque vienen hechas específicamente para diferentes caracterizaciones. Tenemos la que es para zombie, para efectos especiales, para moretones, colores básicos, colores perlados. En fin, esta presentación es ideal. Y aunque la ves así de pequeña, cada color rinde mucho. Esta es una de mis preferidas en Supracolor. Y en esta parte de aquí vamos a ver todas las paletas de 6, 12 y 24 en sus diferentes variedades. Todo esto es Supracolor y como viste en Articite ocupa una gran sección. Supracolor es un maquillaje que tiene utilización en el teatro, cine, televisión, efectos especiales, body painting, no te lo recomiendo mucho, a menos de que la persona vaya a hacer algo en condiciones de mucha agua. Si es así, puedes usarlo perfectamente. Pero no es tan recomendable. Ahí vamos a hablar después de otra línea de Criolan que es específica para body painting. Bueno, pues con esto vamos a dar por terminado el segundo video de Supracolor y si tienes duda ya sabes que nos puedes llamar. O bien, entra a la página abajo en el link todas las descripciones y si necesitas en particular algún producto, no dudes en llamarnos. Inscríbete para que sigas recibiendo las entregas de Articite y Criolan en YouTube. Llámano, llámano, llámano.